hola que tal mi nombre es fernando y sean bienvenidos hablemos de whisky en un vídeo anterior inició el experimento de poner a madurar en este mini barril casi tres botellas de de las wolf el falso whisky blanco o para ser más correctos un destilado sin madurar supuestamente a base de centeno y cebada así que hoy vamos a revisar cómo va este proceso de maduración pero antes de servir una prueba de este destilado ya reposado quiero compartir un comentario con ustedes y es de ways art y decoración dividido en seis puntos el primero tiene que ver con la forma de calcular el volumen del barril en litros básicamente mediante el método de tara y destara esto es al peso final del barril o sea ya con agua se le resta el peso inicial es decir cuando el barril está vacío y el resultado sería el volumen el segundo punto tiene que ver con una recomendación para detectar fugas mediante agua hirviendo aquí sólo les recuerdo que yo me guié por las indicaciones del vendedor que por cierto ahora tengo la impresión de que no es el fabricante pero eso ya lo veremos y es correcto algunas fábricas de barriles utilizan un poco de agua hirviendo para la detección y sellado de fugas sin embargo el hinchar el barril con agua fría también es un método válido el tercer punto tiene que ver con el barnizado del barril yo también lo mencioné en el vídeo pasado una barrica para maduración no se debe barnizar aquí estamos totalmente de acuerdo en el cuarto punto me comenta lo siguiente antes de llenar la barrica luego de haber sido limpiada hay que dejar secar el interior y no introducir el whisky con la madera húmeda y esto suena como un muy buen consejo sólo que repito yo seguí el manual que venía con el barril y ahora en retrospectiva ciertamente creo que las instrucciones son poco precisas en este caso en particular no se menciona algún tiempo de secado del barril lo que sí se indica es que si no se cuenta con alguna bebida alcohólica para añejar en el barril al menos se debe llenar este con agua para evitar que la madera se deshidrate bien el quinto punto creo que es también un muy buen consejo y es el curar o sazonar el barril con otra bebida ya sea jerez ron o porto vino o tequila y la razón según waysart y decoración es para sellar la madera con otra bebida insisto es un buen consejo pero en realidad para el objetivo principal de mi experimento esto no lo veo tan necesario y el sexto y último punto que por cierto lo sentí en tono de regaño es el siguiente estas barricas no son para madurar ni para jugar a hacer finish sino que son decorativas no sirven ni para usarlas como expendedoras de líquidos dado que nadie te garantiza su estado de limpieza y que no contengan en el interior bacterias hongos etcétera bueno aquí originalmente mi argumento era que el fabricante o creo mejor dicho el vendedor en su publicación de amazon afirma que se pueden usar para este propósito pero quise averiguar más de esta empresa y pues lo más fácil fue visitar su página web que es barril de roble.com y aquí la primera sorpresa que me llevé fue ver el precio del barril sé que hasta cierto punto es lógico que tenga un mejor precio en su página que en amazon pero la diferencia es considerable mientras en amazon el barril de 2 litros con aros galvanizados que fue el que compré tiene un precio de prácticamente 800 pesos más envío que al final es un total de 950 pesos aproximadamente y esto es menos de 50 dólares en la página de barril de roble.com el mismo barril cuesta 295 pesos menos de la mitad eso sí el envío es mucho más caro pues son 320 pesos pero esto es un total de 615 pesos o sea casi 31 dólares en resumen comprar directamente en la página nos ahorra un 30 por ciento y ya estando aquí encontré la dirección de la supuesta fábrica y a través de google maps pude revisar el lugar y al menos de primera instancia no parece una fábrica de barriles lo que me hace pensar que esta empresa solo se dedica a revenderlos y por esto mismo me quedan muchas dudas sobre todo lo que afirma la empresa sobre que este mini barril se puede utilizar para madurar o añejar bebidas alcohólicas así que creo que waste art y decoración tiene algo o más bien mucha razón en su punto número 6 como sea recuerden que el principal objetivo de este experimento es que podamos ver cómo es que el barril cambia un destilado sin color y con un cierto olor y sabor en una bebida diferente no sólo en cuanto a color sino también en sus aromas y sabores ahora vamos a pensar por un momento que este mini barril si es 100% apto para madurar whisky entonces sería realmente una buena idea utilizarlo bueno pues de acuerdo a ciertas pruebas que hizo la multipremiada destilería de buffalo trace entre 2006 y 2012 la respuesta es que no pero esto no ha impedido su uso por parte de algunas empresas veamos la gran mayoría del whisky producido en los estados unidos se madura en barriles de 200 litros sin embargo algunas destilerías artesanales de este país han utilizado en las últimas dos décadas barriles más pequeños algunos incluso de menos de 12 litros como lo hablamos en el vídeo anterior los barriles más pequeños tienen una mayor relación entre el área o superficie con respecto al volumen lo que significa que la influencia del barril es mayor por unidad de volumen de líquido para la industria del whisky artesanal esto representa tiempos más rápidos para poder comercializar su whisky recordemos que la unión americana la ley no establece un mínimo de tiempo de maduración en barril por lo que esto ha sido excelente para varios productores pequeños pero no ha estado exento de controversias en los últimos años ha habido un amplio debate con respecto a la influencia de las barricas pequeñas en la calidad del whisky el experimento realizado por buffalo trace utilizó el mismo destilado que se produce para su bourbon el cual usa un mash bill o mezcla de harinas compuesta por maíz centeno y cebada y se dividió en barriles de distintos tamaños siendo el más pequeño de 5 galones unos 19 litros un segundo tamaño fue de 10 galones alrededor de 38 litros y el más grande fue de 15 galones esto es unos 57 litros y estos barriles se dejaron madurando durante seis años antes de realizar un análisis sensorial del contenido al final del experimento y según sus expertos que evaluaron el whisky los experimentos con barriles pequeños fueron un fracaso el maestro destilador harlan whitley dijo como se esperaba el barril más pequeño de 5 galones envejeció el bourbon más rápido que la versión de 15 galones sin embargo es como si todos hubieran pasado por alto un paso en el proceso de maduración y simplemente nunca obtuvieron esa profundidad de sabor que esperamos de nuestros bourbons y bueno tal vez los experimentos de buffalo trace consideraron el resultado como un fracaso pero eso significa que deberíamos descartar cada whisky que salga de un barril pequeño en realidad hay otros factores que determinan cómo el whisky interactúa con la madera del barril empezando por las materias primas utilizadas pasando por los llamados cortes de destilación el volumen de alcohol al momento de pasar al barril y hasta el clima del almacén afectan el comportamiento del whisky en la madera de todos los factores mencionados anteriormente las materias primas y los cortes de destilación podrían ser los responsables directos del fracaso de los barriles pequeños algunos cereales producen una bebida espirituosa más picante y astringente áspera que requiere más tiempo para suavizarse y el maíz y el centeno son precisamente ese tipo de cereales y ambos obviamente son parte importante de la receta de buffalo trace así que un destilado hecho con estos cereales necesita tiempo para poder suavizar las asperezas y convertirse en una bebida agradable al paladar los barriles pequeños no son buenos con el tiempo ya que si se deja un destilado durante un periodo muy largo en este tipo de barril este aportará demasiado roble al perfil por lo que el sabor final podría estar más cercano a la serrín que al whisky la forma en que el destilador corte el aguardiente durante la destilación es otro tema y es algo que requiere mucho tiempo para explicar pero en resumen si un whisky se madura durante años se puede hacer un corte simple sin que se requiera de grandes habilidades por parte del destilador porque el alcohol se limpiará por así decirlo con el tiempo y con ayuda del mismo barril pero esto no aplica en barriles pequeños los cuales requieren un destilado muy refinado para que la maduración funcione correctamente por lo que es necesario un maestro destilador con mucha más experiencia y que sea mucho más cuidadoso al realizar este proceso por lo que la experiencia y habilidades del destilador pueden llegar a ser más importante que el tamaño del barril sin duda al final la cuestión para nosotros los consumidores debería ser un tema de calidad es decir sólo nos debería importar si el producto final es bueno o no y antes de finalmente probar cómo va nuestro destilado en este barril quiero leer otro comentario este es de jose amabilis y dice no destapes tu barrica a los 30 días porque se detiene el proceso de maduración déjalo los tres meses seguido si la destapas antes arruinarás la maduración de todo el contenido bueno no voy a retirar el tapón solo voy a sacar una pequeña cantidad a través del dispensador del barril aunque honestamente no creo que esto arruine el proceso normalmente los master distillers realizan pruebas periódicas en algunos barriles precisamente para ver cómo va la maduración del whisky así que ojalá jose nos pudiera explicar el por qué considera que retirar el tapón arruinaría todo el proceso bueno como vimos en el vídeo anterior al retirar el agua tanto del proceso de hinchado como de curado ésta se veía muy sucia con restos de madera y ceniza por eso ahora voy a usar un filtro de papel para café para evitar esos residuos ahora sí estoy listo para servir un poco de este lobo reposado espero no tener que quitar el tapón y la razón es la siguiente al tener el tapón puesto en el barril se crea un efecto de vacío lo que impide que el líquido fluya así que es posible que al abrir la llave no salga líquido o como en este caso salga muy poco pero creo que es suficiente para que lo podamos probar sólo hay que dejar que termine de filtrarse todavía hay una pequeña cantidad en el papel y miren aquí tenemos una pequeña muestra pero creo que es suficiente para poder revisar cómo va el destilado después de poco más de 30 días en el mini barril no sé si se logra apreciar en la cámara pero el color es muy tenue un color pajizo les puedo decir que el color del agua que salió del proceso de hinchado era mucho más intenso a pesar de que sólo estuvo unos cinco días ahora el aroma les puedo anticipar que huele bien sobre todo si lo comparamos con el olor original que era totalmente de alcohol ahora se percibe dulce hay notas de vainilla y sobre todo se empieza a resaltar el aroma especiado que da el centeno ahora sí puedo creer que el destilado original tenía centeno estoy muy contento con esta parte el aroma sin duda ha cambiado en este mes y días y ha sido para bien y ahora vamos con el sabor de entrada les puedo decir que si cambió pero no me gustó del todo si se percibe más dulce y la nota especiada también es ahora más fuerte pero ahora predomina mucho más el sabor al alcohol junto con una nota como a químico limpiador algo no muy agradable y es curioso porque si recuerdan el sabor original no me pareció malo era desde mi punto de vista mucho mejor que el aroma y ahora pareciera haberse invertido los papeles el aroma es bueno y el sabor es desagradable hasta aquí este vídeo denle like si les gustó suscríbanse si aún no lo han hecho y activen las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo